...depositadas en el futbolista, como dices tú, por parte de la gimnástica. Yo creo que para los intereses del club, el tema de salas a lo largo de esta temporada, sobre todo, es muy importante que haya cogido confianza, porque, aunque sí es cierto que es un jugador que... Roberto... Roberto para Prada... ...para que casi... ...pira la llena esférico, Roberto... ...no para Vintiene... ...no es lo mismo perder 2-0 que 5-0, lo que importa es tener alguna posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que el Cártez, para que pueda haber partido, lo que más les interesa es poder hacer un gol, ¿no? Meter más gente arriba... ...el pistón hace rato, sobre todo a raíz de conseguir el 1-0, y también creo que, bueno, pues que es un pequeño error, ¿no? Porque al... Roberto Sierra... Caracolea se da la vuelta, mantiene la posesión, juega Colbericia... ...y ahí está Hugo Vintiene recuperando, Roberto Sierra, que mantiene la posesión, Caracolea se da la vuelta, no encuentra de momento efectivos para apoyarse... ...y ahora es Fer, el que juega con Roberto Sierra... ...Roberto Sierra, que sale de ahí, hacia Hugo Vintiene... ...González, porque no encuentra por el centro... ...le lleva el Atlético de Belicia a la gimnástica, a las bandas, para hacer la presión... ...ahora cambia para Hugo Vintiene... ...sin opciones, ¿no? La gimnástica sí que hace un par de temporadas, le ganaron a Mallorca B... ...sobre todo en el partido de casa, como ese 4-1, que presentó las bases de la... ...y no sé yo, ¿eh? ...no sé yo, porque Luis Alberto sí que dejó el brazo... ...no sé si ha sido suficiente... ...a todas al final se la acaba llevando a Roberto Sierra... ...gracias al trabajo de un Emili Berrera... ...que está dejándolo todo en el terreno de juego... ...y es Roberto Sierra, que sale, ahí se lleva la tarascada y falta... ...la organización defensiva es buena, con buenas coberturas... ...ahora sí, gol de Roberto... ...gol de Roberto, Sierra, el centro... ...gol, gol, gol, gol... ...gol, gol, gol, gol... ...roberto Sierra, gol, qué clase... ...gol, puede ser, puede ser... ...de all'opera... ...h мужчина, gol, gol...